buenas 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 como andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro especial de con negocios donde te voy a contar como cada semana la otra mirada de las marcas y hoy me meto con tres marcas justamente que seguro seguro te van a llamar la atención y mira lo que tengo son los guantes de dribbling los feline 20 que ya juegan en primera a ver dribbling seguramente la conozcas es la marca que tiene las licencias en pelotas de boca river racing san lorenzo real madrid barcelona manchester city parís saint germain pero ellos dijeron también nos queremos meter en el mundo de los arqueros queremos estar con los arqueros y bueno y el arquero puede elegir marca de botines tiene la marca del equipo que lo patrocina pero también puede elegir la marca de los guantes y por eso dribbling con su feline 20 dice ojo nosotros somos una opción más para que los arqueros de primera puedan jugar con guantes de primeras los feline 20 son los nuevos guantes de dribbling que ya están jugando bueno y quien te dice capaz vos puedes lucirlos y es el momento de hablarte el smart tv box de panacom mes y ya sé que los reconoces como parlantes como música como karaoke como termómetros como cámaras de seguridad porque se adaptaron a los cambios totalmente pero bueno hoy está de moda el streaming netflix amazon hbo paramount star que más disney bueno para con dice yo no me puedo quedar afuera no me puedo quedar afuera y por eso el smart tv box para que puedas convertir tu televisor justamente en un canal de en un smart tv y puedas ver todas las series que quieras felicitaciones a panacom que dice presente en la batalla del streaming y los smart tv box mira lo que tengo acá es el smart band 6 de xiaomi que seguramente ya la conoce fuerte porque están metidos en el mundo los celulares han invadido las casas celulares y dicen que es el tercer el tercer teléfono más vendido en el mundo pero ojo que también se meten en los relojes inteligentes para que vos puedas salir a correr puedas hacer gimnasia andes en bicicleta también controles un poquito la frecuencia cardíaca bueno todas esas funciones tiene smart band 6 de xiaomi que bueno se mete en la batalla de los relojes inteligentes y te dice ojo no somos sólo celulares también somos relojes inteligentes y también hay un montón de productos que en próximas ediciones te voy a ir contando y se acabó se acabó este especial de con negocios contándote la otra mira las marcas espero que te haya gustado y la semana que viene volvemos también con tres perlitas tres historias que seguramente te van a interesar